Buenas tardes, sigo yo acá, Gustavo Rodríguez con mirada de espectador, nos pueden escuchar y vernos a través de nuestra web que es www.lareceta.com.ar www.lareceta.com.ar Grupo Radio Sónica con el mejor operador de la Sónica. ¡Vamos Rafa! Y yo apunto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvarle a veces de las realidades fuertes que padecemos, vayan al teatro. Más allá que son amigos, talentosos, pero una obra viene con todo, ¿eh? Esa obra viene con todo, así que Los Espejos Breves, me encanta ese título. Todos tenemos espejos en la vida, tenemos muchos espejos. Y ella, qué sé yo, ella me saluda con Olé, guapo, que la amo. Bueno, acá con nosotros, Pepa Luna, ¿vá vos? Buenas tardes, qué alegría estar aquí. ¿Qué haces, Pepi? ¿Contigo? ¿Bien? Muy bien, contenta de estar acá. Y a él lo sigo también, a él lo sigo porque siempre tiene proyectos muy buenos, es muy talentoso y buena persona. Está con nosotros Martín Caminos, ¿vamos? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Qué lindo camino el tuyo, querido camino el tuyo. Es lindo el apellido, ¿viste? Sí, me encanta. Sí, es como lo seguís hasta que llegás a un lugar lindo, ¿no? Es nombre real, es nombre real. Sí, mira. Bueno, ¿cómo nació el proyecto Los Espejos Breves? Contame. Bueno, en principio Los Espejos Breves consta de tres obras. Sí. ¿No? De el diente en mi carne, materia de belleza y hoy no llueve. Las tres obras son de Darío Boner, nuestro amigo, nuestro prolífico amigo Darío Boner que todos los años estrena cuatro o cinco obras. Siempre. Y yo le digo, bueno, con eso te llenas de plata y vivís en los grupos que vivís. No, es la pasión. En Miami, Miami. En Miami, sus departamentos. Y habíamos estrenado estas tres obras por separado en distintos ciclos de teatro breve, porque son tres obras breves. Pero después nos dimos cuenta que las tres tenían algo en común, que era que en las tres obras el espectador podría sentirse reflejado. Entonces dijimos, ¿por qué no las unimos, ya que funcionaron las tres también por separado? Sí. Y teniendo en cuenta que tienen este punto en común las tres, ¿por qué no las unimos en un solo espectáculo? Y esa fue nuestra idea. Y además porque trabajamos en las tres con muy queridos amigos y actores muy talentosos y actrices muy talentosas. Los quiero nombrar a todos. Por favor, Gustavo. Dale. Además de Pepa Luna, la gran Pepa Luna, está Valeria Camenet, está Leticia Barbita, está Jime Cos, está Juan Francisco Muñoz. Estás vos. Estoy yo y me olvido de alguien. Jime, Jime, ¿a Jime no le dijiste ya? ¿Qué me dijiste? Sí, Jime Cos, Leticia Barbita, Valeria Camenet, me parece que me olvido de alguien. Nadie. Juan. Juan Francisco Muñoz. Vicky. Y Vicky Páez, por favor. Sí, por favor. No puedo olvidar de Vicky. Bueno, qué lindo desafío también vos. Ah, sí. Desde el canto. Qué lindo un actor o una actriz que aparte de actuar, que pueda cantar. Es todo completo, ¿no? Un artista que yo no puedo cantar ni en la ducha. Yo no soy artista, he actuado, pero bueno. Sos artista porque actuaste. Exactamente. Y todos cantamos, aunque diga nada más que en la ducha y todos tenemos ese don también. Bueno, pero cuando lo haces profesionalmente es distinto. Por supuesto. Pero vos tenés de transmitir de una canción, porque son cosas distintas, ¿no? Sí, yo digo siempre, bueno, a veces me preguntan eso, ¿no? Pero digo que para mí, por lo menos, para Pepa Luna, cantar es un desafío mucho más grande que actuar. Claro. Ah, sí. Porque cuando uno canta, además de estar interpretando, más allá que sea un personaje o una canción, tienes que afinar. Claro. Entonces, para mí es mucho más desafiante. Claro, porque una canción, yo me imagino siempre cosas, ¿eh? En una canción, en una obra, imagino estar adentro de ustedes, atrás, a ver qué les pasa, ¿no? Y observo mucho, por eso me ha mirado al espectador del programa, porque yo miro también las reacciones de los otros al lado. Y, este, y es distinto, ¿no? Sí. La imaginación en una canción, y obviamente, si el tipo desafina, me voy a joraca, viste ese tema. Claro, es complicado, porque además tú tienes que estar pendiente de un montón de más cosas. Sí. De la música, del ritmo, del fraseo, de las marcas. Sí, sí. Y, pero bueno, actuar también de alguna manera es estar en todo eso, ¿no? Y este desafío que estuvimos haciendo con, con el diente en mi carne, más allá que además son personajes bastante fabulosos, vamos a llamarlo así. Sí, sí. Porque, claro, a mí cuando Darío me pasó la obra, ¿no? Me dijo... ¿Te atreves a ser potra? Me dijo, bueno, Pepa, mira que es... tú léela. Me decía, tú léela, porque vas a ver que los personajes son una yegua y una vaca. Y yo, pues sí, sí, tú mándamela, yo qué sé. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Pero él a mí no me dijo, él me dijo que la leyera, nada más. No me dijo que ya quería que fuera la yegua. Claro. Bueno, yo cuando la leí, digo, supongo que seré la yegua por la acotación que hay también del metro ochenta y tal, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, bueno, seré yo o no. Yo ninguna, como dice el texto. Ahí está, pero la verdad que me fascinó. Sí, muy bueno. Y es un desafío también porque está escrito en verso. Claro, totalmente. Y aparte el andar, porque los humanos también somos medios animales, pero el andar... Yo estoy viendo una yegua, ¿viste? La composición del personaje, bueno, eso también se la debo a nuestro director. Ah, mira, claro. Porque esa obra... La codirección es vos y Darío. Sí, Darío dirige la última de las tres obras que se llama Hoy no llueve, yo dirijo las otras dos. Dirijo Materia de Belleza y El Dente de mi Carne. Claro. Sí, trabajamos bastante el tema de los animales, siempre con la idea de que quede una esencia, ¿no? No es que las actrices están en cuatro patas porque hacen de yegua y vaca, ni que están vestidas de yegua ni de vaca. Digo, creo que lo lindo de esa obra es que ellas están divinas, porque están con un vestuario hermoso, divinas, pero así todo, divinas como mujeres hermosas que son, se las ve también con cadencia de yegua, cadencia de vaca, una cuestión por ahí de energía, ¿no? ¿Y cómo se maneja explorar esos seres animales? ¿Cómo es, no? Mira, yo voy a decir algo que me gusta decir sobre todo cuando la obra está bien dirigida. A veces cuando un actor tiene que componer un personaje, o por lo menos voy a hablar en singular, cuando me toca componer un personaje, obviamente uno lee el texto y empieza ya a pensar, ¿no? Ay, mira, sí, que huele así, que se vista así, que anda así, que anda así. Pero cuando hay una buena dirección y el director tiene bien claro qué es lo que quiere y cómo lo quiere, entonces te empieza a pulir en base a todo eso y a dar una claridad en el mensaje y en la dirección, valga la redundancia, ¿no? Entonces, claro, cuando eso está claro, es más mal, uno se malea, maleable, es más maleable con uno mismo en el movimiento. Entonces, a mí me fascina esta obra también por eso, y reitero, más allá que él está presente, pero es porque hay muy buena dirección. Sí, sí. Más allá que hay un buen texto, por supuesto, también, ¿no? Pero además también porque en mitad de esta obra corta hay un cambio. Claro. Y hay que transformarse en otra cosa. Sí, sí, sí. Y después volver a eso, pero ya desde otro lugar. Y entonces hay como mucho, hay cosas muy sibilinas, me sale, pero no es el nombre, como muy delicadas en la composición del personaje y eso está muy lindo. Pero ser una yegua, más allá de lo que dice la yegua y lo que piensa o que transmite, ¿viste algunas películas, los gestos, los andares de una yegua, de un cacho? Sí, estuvimos trabajando sobre eso, pero yo reitero que a mí me terminó de pulir el... Claro, la dirección que te guía. Obviamente uno ya va con una propuesta y como siempre dicen, ¿no? Mejor que sobre que no que falte, entonces para que el otro vaya limpiando, ¿no? Sí, sí. Bueno, Martín, hablamos de esa obra BDB que está Pepa. Contame las otras. Bueno, después está Materia de Belleza, donde trabajan Valeria Camenet y Juan Francisco Muñoz. Materia de Belleza tiene otro color, digamos, ¿no? Porque trabaja mucho más el humor que las otras, ¿no? Está bueno porque estás viendo eso y de repente... Enseguida aparece la otra, enseguida te instala en esa nueva realidad. Y ahí Juan Francisco y Valeria, bueno, tienen un contrapunto, ahí también aparece una cuestión medio social en la que nos podemos reflejar todos, no, no quiero decir todos, pero está trabajado mucho desde el humor y hay algo cuasi parodiable, ¿no? Que tiene que ver con los medios de comunicación y, bueno, hay un trabajo muy lindo de ellos y me parece que además hacen una dupla genial. Fantástica. Y ahí también trabajamos un poquito cosas que son reconocibles, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para eso se necesitaba gente que maneje muy bien la comedia también como Valeria y Juan. Y la tuya, que realmente son padres, son bravos, ¿eh? Y la hija también, ¿eh? Y la hija también, sí. Hoy no llueve, que es a la dirigida de Dio Boner. Bueno, ahí estamos con Vicky Paez y con Jimena Cos. Ahí sí, es un matrimonio con una hija. Bueno, ahí se trabaja un poquito la incomunicación, ¿no? La incomunicación... Es más actual, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Más actual. Está trabajada por ahí en un registro un poquito... Como son varias obras en una... Sí, sí, sí. Hoy no llueve, son varias obras en una o varias miradas de una misma historia. Sí, sí. También cambian un poquito los registros de actuación entre una y otra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay algunas que están como... Mejor, mejor también. Es que esos clics... Sí, sí, sí. Bueno, ahí también tuvo mucho que ver Darío, ¿no? Porque cuando la empezó... A mí nos pasó algo muy particular con esa obra, porque empezamos a ensayarla y no la encontrábamos, porque pensamos que era de una manera y nos dimos cuenta que de esa manera no era. Mira. No iba a funcionar así. Y entonces nos costó encontrar el registro para cada uno de esos momentos. Pero bueno, después finalmente se encaminó. ¿Están qué días? Estamos los sábados en el Crisol a las 22.15. La función de hoy está llena. ¡Vamos! Así que nos quedan dos funciones más. En ese hermoso espacio de Martín Ortiz, ahí, Malabia 6.11. Exactamente. Salió la filca, ¿viste? Malabia 6.11. Este... Si hoy veo doblete, digo... Ah, no, no, no. Ya, Fizz Roy, empiezo a manejar el mapa de la cabeza. Este... ¿Qué estás también haciendo de esto? Porque siempre a veces tenés algunas presentaciones tuyas, ¿no? Sí, anoche estuve haciendo un show ahí en La Chispa. Ah, mirá. Estamos ahí, estoy con otro proyecto entre manos, a ver que vaya fluyendo. Así que lo mismo en breve nos volvemos a ver. Bien, obvio. Escúchame, yo siempre pienso, digo, Peppa, que de allá, de España, venís acá, y este... Y qué linda carrera acá, que ya tenés trayectoria, digamos, acá de... La gente se... te conoce y tenés la canción y te... Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Sí, la verdad que, bueno, un poco nos tomábamos un café antes de venir, digo, no, bueno, estamos trabajando un poco, es una frase hecha esto, es decir, trabajar en lo que uno quiere, como si eso no fuera un esfuerzo, ¿no? Ah, no, lógico. Y como si no costara. Sí, sí, sí. Pero es un plus que quizás lo que hace es que no tengamos ni tiempo libre, que te voy a contar yo a ti, ¿no? Pero aparte aman lo que hace, la pasión, porque vos desde un clásico, yo te he visto en boda de sangre, en el recital, en el tadrón, yo digo, qué copado lo que está haciendo Pepa, ¿no? En su carrera. Sí, es... estoy muy enfocada en el trabajo, ¿no? Sí, sí. En seguir... Está buena. En seguir creciendo como artista y como ser humano, porque para ser también un artista tienes que... Sí, Dani. Te tienes que dejar impregnar por cada uno de los personajes, es como cuando vas al teatro, ¿no? Exactamente. Entras de una forma y sales de otra, y bueno, tú que también eres un mirador de teatro, ¿no? Que miras y ves y estás a veces como... Sí, sí. Normal, yo digo, ¿cómo hace este hombre para ver, no sé, tres obras seguidas? Sí, sí, hago doblete, sí hago doblete ayer, mañana también veo tres o cuatro en microteatro que me encanta. Claro, y también, bueno, te tocan y te quedas conmovido con algunas o... y es un trabajo, ojo, porque hacer teatro no es... No, pero te sana, como digo yo, te sana y te salva. Eso sí. Sí, totalmente. El arte siempre. ¿Por qué sos actor, Martín? ¿Qué pasó? Qué gracioso. Mirá, yo toda la vida quise ser actor. ¿Pero por qué? No te puedo explicar. ¿Te marcó que te gustó, te enganchabas en el colegio, te marcó algo, una... Mirá, yo era un chico tremendamente introvertido. Sí. Y yo me di cuenta que podía, era introvertido, sufría bastante bullying por ser introvertido. Mirá. Y me di cuenta en un momento que yo era gracioso de niño, y que si yo era más gracioso, los que me hacían bullying no me iban a hacer. Mirá. Entonces lo empecé a ejercitar. Esto fue en la escuela. Sí, sí. En la escuela, claro. En la escuela. En la escuela primaria. En la escuela de la vida, vamos. Sí, sí. En la escuela primaria. Y eso, siempre me gustó la actuación, pero ahí me di cuenta que además tenía como una capacidad, ¿no?, para actuar. Pero que además me salvaba, como decías vos, de la agresión. Claro, exactamente. Exactamente. Y así fue. Qué bueno. Así nació la... Nació como una defensa, mirá. Martín Caninos. Mirá, nació como una defensa, como un salvataje. Sí, sí. Claro. Y además es un gran autor también. Sí, ya sé. Que ahora está con su obra en Uruguay. Sí, tiene una obra que se estrenó en Montevideo. Bien. Y que anda bárbaro. Qué bueno. Llenan todas las funciones. ¿Por qué Montevideo? En realidad porque había un grupo de actrices que me habían pedido si yo tenía un material porque habían leído algo mío. Y yo les mandé un material. Viste que por ahí a veces la gente te pide material. Le mandé material, estrenaron, les va bárbaro, una sala enorme. En Montevideo Divina, me invitaron al estreno, estuve con ellos allá y les va genial. Buenísimo. Les va genial. Bueno. Hoy están hoy. Estamos hoy. Sábado a las 22.15 en el Crisol, Los Espejos Breves. Está por una plataforma para entrar a... Alternativa Teatral. Alternativa Teatral para comprar las entradas que son muy accesibles y que además tienen descuentos para estudiantes y para jubilados. Buenísimo. Gracias, chicos. Gracias a vos. A ti, cariño. Gracias por tu trabajo también. Saludos a Darío también. Vamos. Le mandamos. Así que es todo con la Pepa. La Pepa Luna, vamos. Y Martín que llega a su camino. Martín, camino, vamos. Y seguimos, seguimos con mirada, despertador, dale.